Hay una jugada, yo no sigo al Madrid, pero... ¿A quién seguís? ¿A quién seguís? Al Barcelona. Muy bien, muy bien. Siempre me ha gustado, siempre. Donde Rodrigo hace... Le hace el gol al City. Un pase de Vinicius. Sí, sí, sí. Cortó el diagonal, de la banda al diagonal. Y en el control se metió una vez, o sea, buscando ese hermano. Entonces yo hablaba con Patrick eso. Yo le decía, Patrick, si nosotros acá preguntamos, ¿dónde está? Porque Rodrigo se había metido gol. ¿Dónde está la clave de la jugada? ¿Dónde está? Y la tienen en control. Entonces nosotros vacilamos y decíamos, madre, ¿por qué no preguntamos a él quién? O sea, ni en alguna... O sea, era... ¿Le costaba? Sí, sí, no sabían ni qué. Decía un entrenador que tuve por ahí, no vea tele. Claro. No vea tele, si va a ver fútbol, no vea tele. Vea lo que hace cuando vea la bola. Claro, que estudie el partido. Algo más. Qué lindo, que para un futbolero, para un jugador de fútbol, lo lindo. Que vean dónde están las técnicas de fútbol actuales. Por ejemplo, es que yo tengo compañeros, tenemos compañeros que les encanta Vinicius. Pero les encanta Vinicius en esto. Sí. Están peleando. El baile, el baile. Vinicius en las bicicletas. Digo, no, yo prefiero ver a Rodrigo. No me gusta, prefiero ver a Rodrigo. Donde él le hacen un pase y qué hace él. Y que el control, claro. Sí, están más atentos a la definición que a cómo llegó la jugada. Exacto. Sí, que ahí es donde está el punto clave de un equipo, ¿verdad? Al final del día tenés que tener un buen nueve que te define, que sea frío, que tenga buen pivote. Pero también tenés que saber dónde llegó esa jugada. Y creo que hay muchos sacrificados en posición de volantes, en posición de contención. Que esa labor, por ejemplo, en el Real Madrid se ve poco y lo destacan poco. Sí. Pero hay excelentes jugadores en la media cancha también en el Real Madrid. Aparte mirando fútbol, mirando y haciendo sesiones.